Ahora sí podemos ir a la parte conceptual de este programa, si usted quiere. Tengo ganas de ir al circo. Ah. Pero, veo que ahora en los circos, es raro, uno va a un circo y no sabe muy bien con qué se va a encontrar. Sí, sabe con qué se va a encontrar, se va a encontrar con un embole del orden del circo de Soleil o del teatro negro de Praga, que son expresiones artísticas sublimes que lo dejan a uno deseando que termine de una vez para poder aplaudir de pie. Está en Buenos Aires el circo de Soleil. Sí, ya lo sé, sí, sí. Todo el mundo te invita a ir a... Y muchos me dijeron, me dijeron, yo no fui, no lo sé, pero me han dicho que muchos periodistas no quieren decir que es un bodrio. Porque están bien vistos, porque es políticamente correcto estar a favor del signo y suelo. Y los invitan los sponsors, porque son muchos sponsors, y todo eso. Es penoso, es que tengo que decir, si eso es un bodrio, entonces, ¿qué son los programas de la televisión o de la radio? Bueno, pero es más caro, ¿eh? Sí, claro, es más caro, la radio es gratis por abajo. Claro, sí, es más caro. Pero no sé por qué no fui, señor, no voy a opinar, me contaron. Pero escuché hoy, en la radio justamente escuché, que en Rusia hay un circo... Ah, el circo de Moscú. ...de los animales, no sé si es el de Moscú. Vio que los animales no van más en los circos, no van más en los zoológicos... No, ninguna parte, señor. No. Se puede esclavizar a las personas, pero los animales no. Los animales no. Salvo en el subte, que están permitidos, después usted no puede tener animales en el circo. Claro. Entonces... Salvo, como hemos aclarado días atrás... Sí. ...que usted sea un animal que esté, que pese menos de medio kilo, digamos. Claro. Que esté en la parte inferior de la pirámide zoológica, y entonces puede ser... No, no importa nada. ...masacrado en cualquier momento. Ese sale a granel, no importa. Claro, exactamente. No importa. Pero al otro animal no. Entonces, en este circo de Rusia... Sí. ...frente a esta, digamos, achicamiento del mercado, ya me volví así, dijeron, nosotros vamos a poner animales, pero en hologramas. Imagen de animal. O sea, el león que antes el domador le pegaba con un látigo... ...y le metía la cabeza dentro de la boca, ahora es reemplazado por un holograma... Pero, ¿y el holograma cómo lo hicieron? ...lo grabaron un día. Claro, o sea, lo esclavizaron ese día. Una vez lo esclavizaron. Bueno, es un avance, ¿no? Sí, no sé, porque se reproduce quizás más veces. Claro. Yo que el animal estaría preocupado. Si usted animal... Porque el animal es un laburo, o sea, perdió su fuente de trabajo. Claro, exactamente. El león... Está pasando con los animales lo mismo que ha pasado ya con las personas. Aparece la máquina, aparece el robot, y entonces se hace muy difícil conseguir trabajo. Claro, porque... Bueno, aparecen otras cosas también. Pero yo, león, que hice toda mi carrera en el circo... Exactamente. Ya estaba medio burguesado, inclusive ahí... Tranquilamente, ya había arreglado con el domador para que me metiera la cabeza en la boca sin que yo le arrancara el cogote, bueno. Es cumplir el horario, hacer lo que hay que hacer, me daban de comer... Y me daban de comer, no tengo que salir a cazar todas las noches... A correr cebras... A correr cebras y así. Bueno. No. La vida del león es una vida... Ay, señor. El león salvaje tiene una vida mucho peor que la del circo. Y bueno. Pero bueno, es así. Y ahora estoy sin laburo. O sea, lo digo con las patitas, levantando las patitas. Y qué es de mi vida, porque el león del circo no lo puede tirar, es que de Moscú lo tiran otra vez a la sabana africana. ¿Qué pasa cuando a un animal, se lo pregunto como zoólogo... ¿Usted es zoólogo? No, pero pongo esta cara. Ajá. ¿Qué pasa cuando un animal que ha sido criado en la domesticidad es arrojado de nuevo a la selva, pongale, o a su hábitat natural? No, no se... Con las costumbres y las luchas, con depredadores, etcétera, etcétera, que ustedes conocen, porque ha estado muchos años en una casa donde le dan todos los días un pedazo de acertillo. Le cuesta adaptarse, porque el león que viene en el círculo, lo largan ahí a la sabana, está a determinado horario, que es el horario de la función, él esté donde esté, abre la boca... Claro, y si ahora vienen, me tiran... Ahora viene el domador, me pone la cabeza acá adentro, y se queda, y ve que no... Y nadie le trae comida, tiene que salir a cazar, y es talento. Claro, talento, no se puede levantar. No, y después vienen los otros leones también. Vienen los otros, le dicen, así que vos sos el que venís de la ciudad... Claro, y lo cargan. Y lo someten a una vida... Vos sos ruso, ¿dónde viste un león ruso? No, claro, no... Nosotros los leones somos de acá. ¿Cómo están funcionando los circos actualmente? Porque a mí me gustaría ir realmente, más allá de esta declaración anticirco que acabo de hacer al principio del programa, pero no, verdaderamente a mí me encanta el circo de Isoleil, y el Teatro Negro de Praga, y todo eso. Y todo eso. Bueno, pero el circo... Nómbreme algo de eso. No sé qué es todo eso. Todo lo que le gusta a todo el mundo. Pero estoy hablando de gustos finos, ¿eh? No estoy hablando de... No, 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 ya sé, que no estás hablando de cosas masivas, más... Y cosas que sean, ¿tiene que ser muy caro? Tiene que ser muy caro. Sí, tiene que ser caro, sí. Y no sé qué más hay ahora. No hay más nada. Ese tipo de espectáculo. Solamente el Teatro Negro de Praga y el Cirque du Soleil. Pero el Teatro Negro de Praga ya no... ¿No? No. Ah, yo pensé que era mí solo, que no me gustaba. No. Es que es un poco reiterativo, ¿no? Sí, claro. La técnica del Teatro Negro. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que ya no sorprende, como sorprendía hace 30 años. Yo lo vi hace poco, ¿eh? Por primera vez. Sí. Y no me sorprendió. ¿Por qué no me sorprendió si yo no lo había visto nunca? Tendría que haberme sorprendido. Pero usted ya recibió otros estímulos visuales. Ah, puede ser, claro. Bueno, está muy acostumbrado al milagro. Sí, sí. Sí, sí, demasiado. ¿Vio cuando uno ya vio tres, cuatro milagros? Claro, ya viene uno. Si abren las aguas del Mar Rojo, ¿y qué? Claro, sí, ¿qué hay? Si ya... La semana pasada abrieron las del Río de la Plata. Sí. En Canal 11. Así que, ¿para qué? Bueno, muy bien. Bueno, pero en el circo usted puede ver... El circo tradicional tiene la carpa, tiene los trailers. Ajá. Se traslada de un lado al otro. ¿Dónde hay acá uno de esos circos? No, y aparece... Todavía los circos tradicionales, como el Sarrazani, el hermano Rivero... Esos son los grandes, hay otros más chiquitos que... Sí, claro, el circo papelito, sí. Pero, ahora cuando anduvimos por el norte, pasamos por un circo. ¿Se acuerda? No vi, a lo mejor no era un circo lo que usted dice. Sí, la ruta dijimos, hasta hicimos una gracia. Que creo que la hizo usted. No, no me causó gracia, sí. Por eso no me causó gracia. Sí, señor, no me haga dejarlo al descubierto. Bueno, y está el circo y llega... ¿Cómo se difunde el circo? Una propaladora... Sí. Le dan como billetes de 100 dólares. Ah, sí. Los tiran. Pero son falsos. Son falsos y dice circo... Ah, son evidentemente falsos. Usted sabe que en la falsificación, cuanto más perfecta es la falsificación, más grande es la pena. Porque el delito se hace más patente. Por ejemplo, esos billetes del circo constituyen también una falsificación, pero se entiende que no hay el deseo de llevarla adelante porque contiene su propia refutación de otro lado. Y dice, vale por una entrada al circo no sé cuánto, ¿no? Sí. Que le ponen vale por cuatro los circos. Vio que este... Los vales no son por uno. Nunca vi eso. Sí, tiene un cuatro. Usted se aprovecha de mi total ignorancia acerca del mundo del circo... No, no, tiene, tiene. Para contarme cualquier cosa. No, dice vale cuatro. Existen otras cosas, voy a preguntar. Fenómenos. Fenómenos como la mujer barbuda, el hombre... Está mal visto también. Está mal visto también. Está mal visto. Me parece muy bien que está mal visto. Sí, sí, sí. Yo he sido, cuando niño, un pionero de lo que hoy es políticamente correcto. Pero no por mis virtudes, ni por mi civismo, sino porque tuve suerte. Me anticipé a ese disgusto por el circo, por su fenómeno, por los animales. Nunca me interesaron los animales. Y yo creo que era una virtud no interesarse por los animales, porque mis compañeros que sí se interesaban por los animales, lo que hacían era martirizarlos o matarlos. Iban a cazar pajaritos. Claro, eso era... Iban a cazar pajaritos. Y yo por lo menos no estaba interesado en los pajaritos. O sea, para los pajaritos era preferible yo. Claro, por suerte. Que no me interesaba en ellos. Por suerte para los pajaritos. Claro, claro. Ese desinterés a veces se llama tolerancia. Me parece demasiado. Pero cierto desapego constituye también una forma de convivencia. Sí, porque muchas veces el interés es aferrarse, ¿no? Claro. El interés redunda en perjuicio del objeto de ese interés. Le interesan en un tipo y lo vuelven loco. Le interesan en un animal y lo meten en una jaula. Sí. Y lo dejan ahí en la cocina durante toda la vida. O el perrito que lo viste... O el perro que lo disfrazan y lo agarran en la correa. O lo encierran en el balcón cuando se... como el dejan frente. Sí. Te ponen un hombre estúpido. Claro, bueno. Y así. Yo si fuera perro preferiría el desinterés. El desinterés. Bueno, pero vamos al circo, ¿no? Bueno. A mí me gusta mucho el hombre bala. El hombre bala... Yo me parece que no hay más hombre bala. Bueno, pero cada vez que el hombre... ¿Qué es el circo? No hay nada. La gente va, se pone bajo una carpa y se vuelve porque no hay nada. No hay animales. No hay fenómenos de circo. No hay hombre bala. No hay violencia. No hay abuso. No hay nada. No, bueno. No hay circo, señor. Que vamos al circo a ver qué, charlas de filmus. No, señor. Vamos todos al circo, se reseñan por ese filmus y bueno, la educación. Bueno, eso claro. Claro que es políticamente correcto. Pero no es el circo, señor. Pero también hay payasos. Ah, todavía no terminamos con eso. Sí. No, pero igual los payasos. Sí. Son, eh... Son otras clases. No, no. No, ni tropieza a uno. No hablan así, tampoco, no, no. Hablan bien y hacen chistes. ¿Qué chistes? No hacen chistes tampoco. No, no hacen chistes. No. Son alegorías. ¿No hacen como mimos? Hay mimos. Ese es el... Se apoyan en una pared que no existe. Claro. Es cosas así. Esa es más la corriente del payaso francés, el Pierrot. Ah, el Pierrot. Que es un payaso más triste, más melancólico. Tiene su suerte ese payaso francés. Es otra cosa. Pero no está más el que trastabilla y le pega al otro. El plan. Claro, el que le pega y siempre hay uno que es tonto. Y hacen el ruido de las cachetadas. Claro, todos parecen Marcel Marzó. Claro. O el que lo explota. Vio que hay uno que lo hace trabajar al otro. Ah, sí, sí. Y bueno, eso tampoco. Entonces los chicos... Tampoco está muy bien reírse todo el tiempo el payaso. No está bien visto. ¿No? No. Y eso tipo... El payaso que anda en la bicicleta, eso sí va. ¿Qué? Si anda en la bicicleta de una sola rueda. Sí. En el monociclo, eso sí, ¿no? Y que se ríe, pero no hace chistes. Solo se ríe. Se ríe. Con una sonrisa así. Sí. Y entonces... O toca el acordeón. Toca el acordeón. Tiene quizás instrumentos fuera de escala. Cosas fuera de escala. Ajá. Las cosas chiquitas. Un instrumento demasiado grande o demasiado pequeño. O demasiado pequeño, como los zapatos que están siempre... Claro. ...se un instrumento gigantesco. La corbata grandota. Ese tipo de cosas. Ese tipo de humorismo... ...que nunca termina de gestarse del todo, pero... ...es una actitud estética, diría yo, más que nada. Sí, sí, está bien. Bueno... Y fuera de los circos sí hay otros payasos. Hay payasos muy malos, ¿eh? Malos de maldad. De malicia. Ah, de malvolencia. Sí, sí, ese payaso. O sea, no malos porque son malos en su profesión. No, no, no. Ineptos, no. No, no, hay payasos que son malvados. Están laburando en las plazas, así. Ajá. No se ha visto. Pero en los circos no. Pero yo estoy muy interesado en volver al circo, pero usted lo que me está diciendo... No, pero digo... ...es completamente deseptivo. No, pero hay cosas, por ejemplo, todo lo que es contorsionismo... Ah, sí. Si a usted se le dobla mucho las partes del cuerpo... A mí sí, se me dobla mucho todo. Bueno, pero con voluntad, o sea, voluntad. Sí, sí. Usted sabe que yo soy lo que se llama hiperlaxo. Ah, ¿esto es hiperlaxo? ¿Y usted se qué hace acá? Tiene que estar en el circo. Sí, soy hombre de goma, yo. Sí, señor. Entonces, me hago así y me agarro los dedos, ¿verdad? Como me lo repudió el vuelto todo. Sí, pero desde esa vuelta... A mí me gustaría... Pero fui al circo y me dijeron, mire, hombre de goma tampoco trabajamos más. ¿Por qué no trabajamos más? Porque está el circo, se está despojando cada vez más. Va a haber circos minimalistas con un solo payaso, digamos, vestido así como dice usted, en el monociclo, dando vueltas alrededor de la pista, mientras toca el acordeón. No, pero no sé, es un poco... Y eso algunas personas lo encuentran muy agradable. Tampoco hay más, y hace bastante, orquesta. Ah, la orquesta de los circos. La orquesta antes... Sí, porque es costosa, ponen grabaciones. Claro, ponen grabaciones. En vez de tocar la orquesta del circo, ponen un disco. Un disco, sí. Ponen un disco de qué sé yo, de Mantovani, el que sea. Pero el circo tradicional tenía, arriba de la puerta, por donde entran los artistas del circo, estaba la orquesta. Sí, sí. Y entonces ahí, sí, el circo, este, tenía más espectacularidad, y el hecho vivo de la música. Había como una tradición de una cometa desafinar, de desafinar una cometa, a veces dos cometas. Esto no desafina, pero tocaban canciones tradicionales. Perdón. Estaba buena la orquesta del circo. Está bien, sí, sí, sí. Y eso para cada número, además. Sí, para cada número. Todo el número. Sí, sí, sí. El redoblante. Sí, sí, su sección de vientos generales, era como una orquesta de vientos, ¿no? Sí, sí. No había tanta cuerda, si es que había, pero sí había buenos saxofonistas, todas esas cosas, ¿no? Cuanto mejor era el circo, la orquesta era mejor. Sí, la orquesta era mejor. Pero bueno, lo sacamos también. La orquesta también la sacamos. Lo que sí dejamos es el acerrín. Sí. ¿Por qué? No, así las carpas, porque en realidad los buenos circos ahora se presentan en teatro. Claro, bueno, sí. Pero, no, pero este del circo Solet... O en el Luna Park. Claro, o en el Luna Park. En estadios así. O sea, carpas no tenemos tampoco, buenas tardes. Bueno, pero las carpas... Yo soy el señor Duisoleil. Las carpas del circo Solet son bastante mejores que el Luna Park, ¿eh? Sí, entiendo que sí. Lo cual no es una gran meta, ¿no? No, 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 no. No, es fácil de superar esa. Lo que sí es el lenguaje universal de todos los circos. Sí. Es el de los equilibristas. Ah, ¿sigue habiendo equilibristas? Sí. ¿Y trapecistas? Todo eso. Es el mismo tipo, que se cambia de calza. Se cambia de calza. Se pone la... Van con calzas todavía, ¿no? Sí. O sea, porque por ahí pensaron que eso tampoco era muy correcto. No, porque una prenda no va a ir con un poncho, que se le puede enredar. Claro, sí. O se le corre y hace más peso. O un traje sastre, la mena. No, no. O tacos altos. No, evidentemente no. Pero eso me gusta. El equilibrista... El equilibrista... Usa red, el equilibrista, o está sujeto a una caída fatal. No, le pone... Colgada del frágil trapecio, etcétera, etcétera, como el tango, la muchacha del circo. No, aquí... ¿Qué le pasa a la muchacha del circo? ¿Qué le pasa? Y pobre muchacha del circo, buscando un aplauso, la muerte encontró. No sucede más, porque no solo hay una red, hay como tres redes. Claro, porque si caen... Por ahí la primera no la sujeta... La segunda. Caen a la segunda y a la tercera, y la gente por eso no va. Y hay una compañía de seguro... ¿Hay lanzadores de cuchillos? Me parece que no. Bueno, el mejor lanzador de cuchillos es el mediocre. El que más atrae. Y sí. Está el libro ese, el lanzador de cuchillos, donde justamente cuenta la historia del lanzador de cuchillos malo. Y entonces fallaba. Iban todos a ver eso. Y todos iban, que preferían ir a ver a ese lanzador de cuchillos, que no garantizaba la seguridad de su partener, pero en cambio sí la posibilidad de complacer esas ansias sangrientas que cierto público tiene. Sí. Entonces iban todos, porque sabían que cada tanto despansurraba a una de sus parteneres. Qué bueno, señor, pero estamos con los chicos, con las señoras, hay familias enteras a ver ese espectáculo. Bueno. Viene un tipo que lo lanzarta con un cuchillo. ¿Qué hace? ¿Se suspende la función? ¿Tiene baja...? No hay telón, no hay telón. Hay faquiles. Y faquiles debe haber en alguno, ¿no? ¿Son verdaderos faquiles o son la idea que nosotros tenemos del faquile? Ese es el niño incrédulo que dice, debe ser los clavos de goma... Claro. Todo eso. Sí, seguro. No, usted tiene que poner su propia fe. Claro, si no hay un poco de fe poética... Sí, sí. ...no funciona el circo y tampoco funciona el cine ni el teatro. El espectáculo, no. Claro, porque uno va al teatro y ve que una madre está llorando, no, no, está llorando de mentira porque en realidad es Esther Goris. Claro, no. Igual. No. Yo supongo que debe haber algún número de faquiles. Sí hay mucho pirámides humanas. Yo creo que los hermanos siempre son hermanos. Sí, los hermanos Valenda fueron los más famosos. Bueno, pero tienen que ser muchos, ¿eh? Sí, claro, porque si no, una pirámide de dos hermanos. Claro. Los hermanos jóvenes. Los hermanos Donine. Sí. Y son dos. Sí. Ya sé cuál va arriba, además. Este... no. No tiene mucha gracia. El número termina... Tiene que ser veinticinco hermanos Valenda. Sí. Y no dos hermanos Jones o Jerte o esa clase de... Y van sumando cosas porque se va subiendo, van naciendo la pirámide, pero después tiene que coronar con algo. ¿Y el último? Una bengala. Ah, el último saca una bengala del bolsillo o de donde sea y la enciende. Y la enciende y queda como la Estatua de la Libertad. Bueno, pero antiguamente había familias que se dedicaban a eso, como los Valendas ya nombrados. Y cada tanto había accidentes fatales. Tan altas eran las pirámides que por ahí se caían y que se amasejaba alguno. Sí, sí, eso no pasa, Belén. ¿En qué lugares? ¿Es una tradición catalana o valenciana? Me estoy confundiendo. No tengo la menor idea. No, los Valendas no parecen ser ni catalanes ni valencianos. No, pero hay un lugar de España... Y no creo que húngaros o algo así. Que se hace la fiesta de las pirámides humanas. Me parece que es en Barcelona. Ah, sí, buenas tardes. Me parece. La fiesta de las pirámides humanas es aquí. Sí, es aquí. ¿Cuántos son? Soy solo. No, no, pero se tiene que inscribir... Soy el único que queda. ¿Cómo puede ser? ¿Pero usted es el de arriba o el de abajo? Yo era el de arriba. ¿Usted es el de arriba? Bueno, se fueron retirando todos. Quedó solamente yo. Bueno, pero usted tendría que... Porque además aumenté de peso. Sí, yo lo veo. No está como para estar arriba. No, no. Estoy pesando 120 kilos sin el freno y la montura. Así que calcule. Bueno, pero ahora tiene que ser base usted. Sí, pero todos me fueron abandonando. Y, pero mire... ¿Cómo empieza uno a hacer eso? ¿Desde niño? Y desde niño, sí. Ya el padre le enseña. Al padre le dice... Al padre, desde chiquitito, lo tiran para arriba y lo embarajan. Lo tira, claro, le dice, primero, vení que te hago caballito. Ajá. Se lo sube a los hombros. Y así empieza, que después el hermano, por lo general los tíos, los cuñados, todos... Lo mismo, el trapecio, lo mismo. Sí, es muy familiar todo. Sí, sí. Incluso a mí me han dicho que los trapecitas en la casa también tienen un trapecio en la pieza, ponele. Pero tiene que ser muy alto el techo. Y son más o menos altos los techos, pero igual si se caen, se caen arriba de la cama. Sí, sí. Y bueno, se amacan antes de acostarse, se amacan, se agarran, el marido con la mujer. Así es de ahí. El marido ahí, la mujer arriba de la cama y el tipo la agarra de las manos, la levanta y después la tira de nuevo y todo así. ¿Estás seguro que están ensayando? Eh, no. Claro, es raro. Pero qué fantástico eso, ser uno trapecista y tu novia trapecista. Sí. Es que tiene que ser así. Tiene que ser así, porque si no, la atracción que se produce en esas situaciones de peligro... Sí. Imagínense, te tenés que poner de novio. A mí me gustaría muchísimo ser algo de eso. Sí, sí. Y sentir que tu novia depende de vos... Vuela. Vuela. Ahí viene volando. Vuela que viene volando y la embarajás. Pero a veces necesitan otro tipo, ahora que estoy pensando. Sí, varios. Otro tipo que agarre a tu novia cuando vos la tirás, como ocurre en la vida real. Sí. Y por ahí él la suelta y vos la agarrás de acá y todo así. Sí, pero el tipo también tira otra. Sí, sí. Porque hay otra, mira. Sí, porque le digo, acá entre nosotros... ¿Qué? Eso es un... Es un relajo, señor. Sí, es un relajo. Dígalo. Esto es un relajo. Buena gente. Es un mundo que yo no quisiera conocer, señor. Pero si están todos los chicos... Si están todo el tiempo ahí, medio desnudo, revoleándose... No, señor. Yo por eso no... Pero vio que se deforman los pies y las manos para calzarse mejor y eso. Ah, sí. Sí. Esos no son otros. No, son todos... Es más, no... Es trapecista, es equilibrista, es... Sí. Está todos los días haciendo algo de eso. Sí. Siempre es algo del circo, es. Sí. A la mañana es trapecista, a la tarde equilibrista y a la noche barre. Sí, y es boletero también. Sí, bueno, vende los boletos, sí, sí. Entra, sale... Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca del circo, y especialmente este circo de Rusia... Sí. ...que, bueno, ha resuelto hacer sufrir a los animales de un modo virtual. Vamos a decir antes, hago una pequeña aclaración editorial. Sí, por favor. En el sitio del Facebook, que la venganza será terrible, sitio oficial, ahí recibimos los mensajes, hay un buzón para dejar mensajes. Sí, no lo ven, aquí está. Es ese de ahí, en el rojo, ahí dejan los mensajes. Pero además, hay de pronto posteos que la gente pueda hacer comentarios. Se batió el récord de saludos de cumpleaños, porque fue su cumpleaños. Sí, o el récord mundial, creo. El récord mundial de miles de saludos. Supongo que usted querrá agradecerlos, pero no los podemos leer a los mil y pico acá. A los... iban cuatro mil y pico. Bueno, entonces, imagínese. Bueno, yo les quiero... ¿O quiere que lo leamos todos? Sí, me gustaría. Bueno, porque a mí me han pasado muchos cumpleaños que no me saludaban ni el dobro, ¿eh? Y bueno, porque no había dónde. ¿Eh? No había dónde. Sí, no, no había dónde, cierto. Pero... Pero no era porque no había dónde que no me saludaban. Bueno, no sé, porque... Era que no me querían, señor. Bueno, señor, que hay de golpe. Así que ahora voy a empezar a leer todos los saludos. No, pero lea, no. Todos, no, todos. Cuando se va a dormir... No, no, hay un programa especial de la radio a las tres de la mañana. Sí. De tres a seis de la mañana voy a leer todos los mensajes de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y lo lee, filmo y a Liberti. Sí. Imagínese. Bueno. Bueno, tome, aquí hay algunos mensajes, ¿eh? Bien. Andrea Mazarela. Hola, Alejandro. Espero que haya pasado un hermoso día de cumpleaños junto a sus hijos y sus compañeros de trabajo. Ayer, bla, bla, bla. Ayer le pedía que le hiciera todos los mensajes que estaban dejando sus oyentes porque me conmovió ver cuánto cariño, con cuánto cariño le escribía. Hoy veo que hay mil cuatrocientos. No, hay cuatro mil setecientos. Uy, señor. Bien. Bueno, a ver... Mi pedido musical dice, es pobre corazón. Bueno, ¿se lo vamos a pedir al sordo? ¿O qué? ¿Usted qué prefiere? Por si no, si no, podría... Estoy con mi pena, de frente a la vida, rajada en girón en mi felicidad, goteja en mi alma como detenida, las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me se le sentío, se nublan mis ojos al ver regresar, en gris de bandada, pichones con frío, mis sueños que apenas sabían volar. Ese pobre corazón. Muy bien. Un adelanto, entonces. Aquí, mire, Diego Barrena dice, ¿es cierto que el turco Aliberti suspendió la votación del tercer integrante porque nadie lo votaba a él? Se robó las urnas. ¡Señor! Gerardo Payer dice, feliz cumple negro, brindo por la palabra, por la mesa compartida, por esa suerte de fiesta llenita de otros que celebran tu vida. Abrazo enorme, abrazo enorme, gracias. Y gracias por decirme feliz cumple negro, y no como dice, grande don Ale, dice alguien por ahí. Bien. ¿De qué es eso? ¿A usted no le gusta el don? El don, el don siempre es despectivo en esto. El donaje. Sí, sí, don fulano, don mengano. Tendría que tener una carga positiva, porque el don, habla de un don. No, pero siempre don aquí es el que no alcanza la categoría de señor. Es así. Es el capataz en los ojos del dueño de la estancia. Una forma de respeto de los que están por encima, o de los que se sienten por encima. Entonces te dicen, ¿cómo le va don Alejandro? No, ¿cómo le va Alejandro o cómo le va Negro? Pero yo no soy don nada. Señor Negro. No, en todo caso. Señor Dolina no está mal tampoco. Bueno, Gabriel Agustín Romero dice, me pregunto si estando cargando... ¿Qué es eso? No, dice, si me dejaría usted sentarme a su mesa, para escuchar nomás, calladito. Ese soy yo en mi mesa. Claro. Usted se sienta a mi mesa, no me va a escuchar, pero ni respirar. Pero se refiere... Dígaselo a usted. Sí, sí, no, no. Usted dice... Está comiendo pan, en general. Está comiéndose un pan, una baguette... Y viendo cómo hablan los demás. No, pero se refiere a esta mesa. Ah, esta sí. A la del programa. Bueno, pero de hecho es así, los que vienen al programa, no es que se sientan en la mesa, pero están ahí. Están ahí escuchando. Claro, claro. Igual hoy estamos en público aquí. Sí, sí. Marco Ubales... Tendríamos que traer acá, estos días, cuatro o cinco que se rían profesionalmente. Una claque. Exactamente. Una claque. Paga tiene que ser. Sí, por supuesto tiene que cobrar mucho más que todos nosotros. Claro, porque es más difícil reírse de algo que no tiene gracia, que contar cosas que no tienen gracia para que otros se ríen. Sí, claro, sí. Bien. Aquí Marcus Ubales dice, manda feliz cumpleaños, desde Irlanda. Sí. Dice, en estos últimos 20 años fuera de la Argentina, hubo pocas cosas que me ayudaban a retornar, entre comillas, cuando extrañaba. Y creo que una de las más notorias fue tu programa. Bueno. Gracias, gracias, gracias. Cecilia Muñoz, le mando un abrazo desde Verona, Italia. Dice, Jorge Álvarez Peralta también. Dice, gracias por tanto maestro. Gracias, Graciela Díaz, beso. Y así, hay muchos besos. Sí, sí, la verdad que soy la persona más besada de la ruta. Sí, señor, esto es otro relajo esto. Sí, sí. Rodrigo Cabrera, gracias por enseñarme tantas cosas. Dice. A ver, enseñe algo ahora, sí, al paso. Al paso, así. 6 por 9, 54. Sí, señor, esto es radio. Silvia Seba, negro querido. Te leía en la U, esta gente que me leía aquí. Te fui a ver a la radio, después me acompañaste, gracias. ¿Y ahora qué? Feliz cumpleaños, nada, ahora nada. Y ahora, bueno, señor, yo creo que seguimos con los mensajes en la oportunidad. Todos le dicen feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, si empezamos a leerlo, terminamos el año que viene. Referente, me encanta el Tortoni. Usted es un referente de la radio, fíjese que todos los que hacen radio, lo siguen a usted, hacen... Ya aprendí de usted, ¿eh? Aprendí. Sí. Bueno. Creo que es momento de hacer una pausa. Por favor.